Ka-ka-red-red La la neta de red 1, 2, 3, 3 All the way in With these words quiero expresarte lo que siente mi corazón al no tenerte a mi lado se van sin decirle adiós sin darle siquiera tu explicación Nunca imaginé que te ibas a ir Porque tú conmigo eras muy feliz Eras muy feliz Si te olvidas y mostrasos nunca serás feliz Tendrás el alma hecha a pedazos porque te harán sufrir Nadie te amará con tanta ilusión Que sinceramente como yo te amé Nadie te amará con tanta ilusión Que sinceramente como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Cariño, como estilo propio Caca, regreso Hoy que te vas sin decirle adiós Sin dar ni siquiera una explicación Nunca imaginé que te ibas a ir Porque tú conmigo eras muy feliz Eras muy feliz Si me olvidas y mostrasos nunca serás feliz Tendrás el alma hecha a pedazos porque te harán sufrir Nadie te amará con tanta ilusión Que sinceramente como yo te amé Nadie te amará con tanta ilusión Que sinceramente como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Dilo propio Caca, regreso La nena de regreso ¡Gracias!